Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Josué Aronuevo y ahora les enseñaré a cómo dibujar un personaje cualquiera en Photoshop. El hacer un personaje animado en Photoshop es de lo más sencillo que se puede hacer, si mezclamos bien los colores y las formas que queremos usar. Empezamos a dibujar a nuestro personaje usando solo la herramienta de formas. Podemos ir deformando las partes del cuerpo con Control o Command T y suavizar los bordes. Se recomienda dibujar a nuestro personaje por capas, es decir, dibujando cada parte de nuestro personaje uno por uno, capa por capa. Podemos ir dibujando con el pincel pequeños detalles como las sombras para darle un estilo más realista a nuestro personaje. Estudia con nosotros y dale vida a tus ideas.